Los maestros urbanos se preparan para su gran marcha rumbo a la ciudad de La Paz. Roberto Solís se encuentra en nuestra unidad móvil justamente para actualizarnos esta información. Adelante Roberto, lo escuchamos. Alexis, es importante porque acaba de concluir una reunión de todos los maestros urbanos. Ellos están listos prácticamente para esta gran marcha en el cual se va a concentrar antes de llegar a la ciudad de La Paz en Caracolio. Y para mayores detalles, lo va a dar, profesor, coméntenos acerca de todo este trabajo que se va a realizar para este programa. Son todas las colegas, mujeres y varones, 180 maestros que vamos como Santa Cruz a la lucha nacional por mayor presupuesto económico. Porque se cumplan los mandatos constitucionales para superar la crisis de la educación. Porque se reconozca la licenciatura que hemos realizado todos los maestros, que nos ha costado tiempo y dinero. Y para que se haga realidad la formación vocacional, el bachillerato técnico para nuestros estudiantes. En términos generales, nuestra marcha se llama por la calidad educativa con calidad de vida para el pueblo. El magisterio hoy se levanta después de 6, 7 años que ha estado silencioso por mejorar la calidad de la educación. Bueno, profesor, sabemos que la marcha es el lunes, pero de alguna manera ustedes están saliendo ya en diferentes buses hasta llegar a un solo lugar y de ahí empezar a la marcha. Todos los maestros estamos saliendo el día domingo a las 3 y media de la tarde de acá de Santa Cruz rumbo a Caracolio. Y el día lunes a las 8 y media de la mañana empieza la gran marcha. 180.000 maestros, 31 federaciones que estarán representadas en esta marcha nacional por la calidad de la educación. Bueno, ahí está Alexis, están los ánimos realmente a todo dar. Los profesores dispuestos a llegar a la ciudad de La Paz, como usted lo escuchaba desde Caracolio. Y prácticamente todos los detalles ya están listos para que ellos puedan salir este día domingo y, como decía el lunes, hacer esta gran marcha. Bien, Roberto, la posición es clara. Nos anunciaba el profesor Azcárraga. Son 180 maestros de Santa Cruz que van a participar en esta gran marcha hacia la ciudad de La Paz, exigiendo mayor presupuesto para la educación. Gracias por el reporte. Nosotros seguimos con más.